Bueno, se ha confirmado la peor noticia para el Real Madrid, y así lo confirma precisamente el Real Madrid en su cuenta oficial, parte médico de Brahim, lo que parecía ser solamente 3 semanas, se ha convertido prácticamente en una pesadilla, porque Brahim va a estar 3 meses de baja, y se va a perder al menos de 13 a 15 partidos. Pero bueno, ¡vamos vídeo! Vale, vale gente, vamos con el comunicado oficial del club, parte médico de Brahim Díaz, un jugador que la verdad considero que es muy importante, y lo demostró la temporada pasada, con sus goles, sus asistencias, su empuje, su talento, Y como siempre he dicho, Brahim es genial, genial en la cancha. Comunicado oficial del Real Madrid, parte médico coloca, Tras las pruebas realizadas hoy, a nuestro jugador Brahim Díaz, por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el aductor largo de la pierna derecha, pendiente de evolución. Madre mía, madre de Dios, ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasa con las lesiones? Primero Bellingham, Chuamení, David Alaba, Courtois, todo lo que ha sucedido en las dos últimas temporadas es una absoluta locura. Va a estar tres meses de baja Brahim, pero ¿qué clase de pesadilla es esta? Es una pesadilla, una pesadilla. ¿Cómo es posible que los jugadores se nos lesionen de meses? No tiene ningún sentido. Y más Brahim cuando ocupaba una posición importante, mientras que Bellingham estuviese lesionado. Lo único bueno es que queda disponible Arda Guler, pero ¿qué nos va a garantizar de que Guler tampoco va a caer en lesión? ¿O no va a caer en lesión? Madre mía, es una pesadilla constante. Una pesadilla constante. ¿Qué vamos a hacer en serio? ¿Cómo es posible que se nos lesionen los mejores jugadores y por meses? ¿Cómo es posible que Brahim se vaya a perder entre 15 a 18 partidos? Sí, señores, así como lo oyen. Ayer la noticia era que se iban a perder los partidos del Stuttgart, Villarreal, Atlético de Madrid. Ahora se va a perder hasta el Clásico. Se va a perder 15 a 18 partidos. Esto es una burrada, señores. No tiene sentido. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se está haciendo mal en el club? Estaba viendo por aquí, lo confirmó primero Arancha. Arancha Rodríguez, que es la periodista más cercana a Florentino, dijo, a Brahim se le ha diagnosticado una lesión en el aductor. Estará alrededor de tres meses de baja. Arancha lo dijo antes del comunicado del Madrid. Ella tiene siempre información de primera mano. Y también Cortegana. Tres meses de baja para Brahim, según fuentes del club. Alrededor de dos meses, según el entorno del jugador, dice Mario Cortegana. Pero Arancha, como les decía, dice tres meses. Ay, Dios mío, Ancelotti. Ancelotti, trato de hacer magia de nuevo. Tanto que critican a Ancelotti. Ancelotti, en este tipo de situaciones, sabe reinventarse. Hay que reconocerlo. Menos mal que Bellingham está a punto de regresar. No va a regresar al 100%. Viene de lesión. Pero la baja de Brahim es muy importante porque es que Brahim cumplía funciones que no cualquier jugador puede hacer en el Real Madrid. En momentos en que el partido estaba muy complicado, Brahim entraba, te inventaba una jugada maravillosa y la mandaba para adentro o asistía. O refrescaba y daba nuevas ideas. Ayer, por ejemplo, Brahim a Mbappé lo buscaba y le presentó muy buenos balones. Esa es la situación. Estamos hablando de un jugador que tiene ideas. Y en el Real Madrid, en los últimos tiempos, no les he visto ideas. ¿Quién presente las pelotas? ¿Quién presente los balones a Mbappé a Vinicius? Y a Brahim ayer le vi eso. Y justo se lesiona. ¡Qué suerte de mierda! Pero bueno. No sé qué vamos a hacer. Todo queda en manos de Ancelotti, como les decía. Yo creo que él ya está acostumbrado a esto. Es que la primera gran lesión fue Courtois. Looney lo hizo muy bien. Militao. Menos mal, Rüdiger se quedó ahí. Y Rüdiger lo hizo espectacular la temporada pasada. La temporada pasada estuvo plagada de lesiones y ganamos una Liga y una Champions. Pero, de igual forma, no todos los años vamos a tener, entre comillas, esa suerte de saber llevar las lesiones. Pero es que estas lesiones llegan siempre en un momento que no debe ser. Porque, como les decía, Bellingham todavía sigue tocado, ¿no? Y Brahim estaba perfecto ahí. Pero bueno, todo depende de Modric, de Guller. Es que hasta Ceballos está lesionado, demonios. Ceballos lesionado. Tenemos media plantilla lesionada. Esto es una pesadilla. Es que no es mentira. Media plantilla está lesionada. Chubamení también está lesionado. Chubamení posiblemente regrese en el siguiente partido, pero... Pesadilla total. Ay, mi madre. Florentino. Florentino tampoco ayuda. O sea, Florentino es el mejor presidente de la historia, pero... También Ancelotti quería reforzar... Dos... Quería reforzar dos puestos... En el equipo. Y no se fichó más nadie. Yo creo que va a tocar... Subir a Chema. Más de lo normal. Chema que lo hizo muy bien en el mundial... En la... En la Copa de Europa juvenil. Chema ahí para que colabore. Va a tocar utilizar más a Guller. Que yo veo bien a Guller. Físicamente lo veo muy bien. Pero... ¿Qué nos garantiza de que no se va a lesionar otro? Al final el Real Madrid va a tener que... Tirar de la fábrica. De la cantera. Porque la situación es preocupante. No es normal que se lesionen los jugadores tanto. Se lesiona muy frecuentemente. No es normal. Hay que investigar qué se está haciendo mal. Es que ya está bien, en serio. El parón de selecciones puede ser muy culpable. Mira Marruecos. Barajín estuvo en Marruecos. Marcó gol. Asistió. Es que el parón de selección... Es que... Esto es algo que la gente no se da cuenta. Pero el virus FIFA sí existe. Porque en el Real Madrid... Hay una serie de entrenamientos que hace Ancelotti. Hay una serie de ejercicios que hace Barajín. En el club, en el Real Madrid. Y después lo mandan a Marruecos. Y hace otro estilo de ejercicio diferente. Hace otro tipo de entrenamientos. Y eso... Perjudica a un jugador. Estoy seguro de que lo... Le hace una sobrecarga o algo... En su músculo de las piernas. Estoy segurísimo. Porque en Marruecos se hace un ejercicio diferente al que se hace... En el Real Madrid. El parón de selecciones es malísimo en ese sentido. Por eso es que yo lo odio. El parón de selecciones. Pero bueno. Un saludo. Madri dices a la muerte. No olviden suscribirse al canal. Y darle me gusta al video. Prime deslumbra. Con su destreza. Cross en el medio. Maestría y certeza. Florentino Pérez. En cada sueño. Madridista hasta la muerte. Siempre dueños.